Yo hablo de empleo, yo hablo de educación, yo hablo de dependencia, yo hablo de igualdad, yo hablo también de pensiones. Suprimiremos inmediatamente el impuesto de sucesiones, el de donaciones, el de patrimonio, el de actos jurídicos documentados, bajaremos el IRPF por debajo del 40% y el impuesto de sociedades por debajo del 20%. Al final, yo quiero convertir a España en la California de Europa. ¿Y eso cómo se hace? Atrayendo talento y luego el tema de la formación. Apostamos por la FP Dual, apostamos también por las nuevas materias de lo que hay empleo. Salimos a ganar.